Yo quiero ver a todos los pasillos con la mano arriba. Toda la raza con la mano arriba, por favor, que tiene un milímetro más que yo. Esto significa saludos para que te haga la clase. Hola, ¿cómo? Estamos muy bien, pero todo es la de la vida. No es el fin. Y queremos que damos la felicidad, Hugo. Y queremos que nos quede más elegante de nosotros. ¡Todas las manos arriba, por favor! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no